Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El presidente colombiano se opone a que Venezuela o Guyana explote en petróleo en la franja en disputa. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El mandatario colombiano se opuso el martes a la explotación de petróleo por parte de Venezuela o Guyana en el Esequibo. El presidente Gustavo Petro se opuso el martes a la explotación de petróleo. El Esequibo es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo, oro, diamantes, madera y otros abundantes recursos naturales. Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, advirtió sobre la posibilidad de que la disputa territorial escale a un conflicto militar. Sin embargo, no tomó partido por cuál país es soberano en el Esequibo. En cambio, dijo que hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que no exploten petróleo en ese territorio. En Guyana el petróleo es parte importante de la economía gracias al hallazgo de milas de millones de barriles. De quedarse con el Esequibo, rico en recursos naturales, Nicolás Maduro también tiene pretensiones de extraer combustibles fósiles. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cuál es la situación real en Venezuela? ¿Cuál es la situación real en la economía venezolana? ¿Cuáles son las posibilidades de la economía venezolana en un momento en el que Estados Unidos también está viendo la manera en que levanta el pie de determinadas sanciones? Del acelerador de determinadas sanciones que le complican todavía más la situación a la economía venezolana. Para intentar acercarnos en lo que está sucediendo, en cuáles son las claves, en cómo hay que acercarse a la economía venezolana, hemos invitado hoy con nosotros a Luis Vicente León. Luis Vicente León es el presidente de Data Analysis. Luis Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes aquí. Buenos días. No sé cómo decirte ahí en Venezuela. En Caracas. También tardes, pero solo empezando. Encantadísimo de estar aquí. Luis Vicente León es uno de los economistas más prestigiosos en Venezuela. Para nosotros es un placer poder intentar acercarnos a la economía venezolana y que nos cuentes, Luis Vicente, cómo ves la economía, cómo ves las opciones que tiene y, sobre todo, cuál es el momentum actual. Parece que la economía venezolana empezaba a perder una parte de sanciones que son clave para que pueda también despegar su economía, fuera de todo lo política, pero esas sanciones parece que intentan relajarse. No sabemos si eso empezaba a producirse. ¿Cuál es el estado, el marco de la cuestión ahora mismo en la economía venezolana, Luis Vicente? Sí. Bueno, primero es importante entender que el proceso de crisis en Venezuela, que ya tiene muchos años, generó unos daños realmente muy profundos. Si consideras que entre el año 2013 y el año 2020, Venezuela perdió tres cuartas partes de su producción, de su producto interno bruto, que es básicamente todo lo que el país produce, está frente a una economía completamente enamizada, que además tiene problemas críticos de infraestructura, de electricidad, de agua, de confianza, de inversiones, etc. Por lo tanto, ese marco nunca lo podemos olvidar. Siempre cuando vemos hacia adelante, estamos viendo hacia adelante desde un piso muchísimo más bajo que el piso tradicional de esta economía. Y cuando hablamos de crecimientos porcentuales, a veces suenan crecimientos muy fuertes, muy grandes, porque lo está viendo desde la perspectiva de un país normal. O sea, cuando tú hablas de un crecimiento de 10%, 5% en una economía como la española, son crecimientos, digamos, súper relevantes, importantes, deseables, etc. Crecer 10% sobre una economía que decreció 75% en siete años, es muy lejos de donde él estaba. Porque para que tú recuperaras el tamaño de la economía venezolana en el 2013, tendrías que crecer 400%. Haz de cuenta que tenías 100, te convertiste en 25, y bueno, si subes 10%, tú lo que subiste fue 2.5 puntitos. O sea, fuiste a 27.5. Para que tú llegues otra vez a 100, necesitas cuatruplicarte. Entonces, todo hay que verlo siempre en esa perspectiva, que la economía venezolana es enana en comparación a lo que era su historia. Ahora, a partir del 2021, 2021 y 2022, esa economía que venía decreciendo permanentemente como un avión en plena caída, en el año 21 logra enderezar la nariz del avión. No es que crece en realidad de manera significativa, pero en todo caso para un proceso que había sido dramático de caída permanente entre 30, 25, 35%. Eso lo para y comienza un proceso de recuperación moderada, que sobre todo fue muy impactante en términos de las percepciones de la población. Porque el país no se había resuelto, ni arreglado, ni regresado a su tamaño, pero después de tantos años cayendo, cuando tú empiezas a mirar por primera vez hacia arriba, empiezas a tener cierto optimismo de que se pueden resolver problemas. Y si había algún marco, y hay algún marco positivo. Por ejemplo, el gobierno venezolano se vio obligado, no estoy diciendo con esto que él cambió su modelo de pensamiento y le entró el Espíritu Santo por dentro. No, simplemente ante una realidad de deterioro, sanciones internacionales, imposibilidad de muchas cosas, se vio obligado a depender del crecimiento del sector privado y para poder mantener al sector privado activo sin que él le estuviera dando divisas porque no tenía o porque tenía sanciones, empieza a abrir la economía. Y esa apertura incluye, bueno, que paró todo el abuso y la hostilidad que tuvo durante mucho tiempo con el sector privado, comenzó más bien a establecer unas relaciones relativamente positivas, liberó los precios y dejó de atacar y amenazar a los productores y a los comerciantes porque de lo contrario no podía conseguir que hubiera abastecimiento en el mercado. No lo podía hacer él y no lo iba a hacer el sector privado. Y lo más importante es que permitió un proceso de dolarización fáctica de la economía. Una dolarización fáctica porque no hay un acuerdo de dolarización ni acuerdos con el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos como Ecuador o como Argentina en su momento. No, simplemente el mercado empezó a funcionar en dólares de manera absolutamente espontánea y el gobierno se fue como acompañando ese proceso para permitir que funcionara. El año 23 fue bastante más malo de lo que esperábamos porque después de dos años positivos todos estábamos esperando cierto nivel de crecimiento en el 2023 pero arranca el año con una noticia que no esperábamos ni el gobierno ni los analistas. Y fue esos casos explosivos de corrupción en PDVSA, en la empresa petrolera venezolana, que el propio gobierno descubre y ataca, incluso mete preso a una parte importante e incluso de dirigentes del propio chavismo alrededor de esos eventos de corrupción. Pero es que era tanta plata, tanto dinero, que afectó el presupuesto de divisas de la nación y le impidió al gobierno seguir haciendo lo que había estado más o menos haciendo en los meses anteriores que era estabilizar la moneda gastando dinero. Tenía dólares, los colocaba en el mercado, podía competir con las expectativas negativas de los agentes y eso ya no lo pudo hacer porque no tenía dinero. Y el crecimiento de los precios afectó el bolsillo del consumidor venezolano que más allá, de nuevo, de esos crecimientos pequeños, 5, 10% con respecto a la base, sigue siendo pobre, muy pobre. Y claro, al subir los precios, no tenía acceso a poder comprar productos en una economía que está completamente dolarizada. Cuando tú vas al supermercado, pagas en dólares. Bueno, a lo mejor te dice Bolívar la referencia, pero para que le den una idea al oyente español, o sea, mira, yo soy economista trabajando más de 40 años en este mercado y yo todavía voy al supermercado y veo un precio en dólares y no lo entiendo. Lo tengo que convertir en mi celular, hacer un tipo de cambio paralelo y saber si esos son 5 dólares, 10 dólares o 100 dólares. Porque de lo contrario, en Bolívar la gente no se logra ubicar. Entonces, ese proceso de apertura que había dado el oxígeno se complica porque los precios impidieron que los consumidores pudieran comprar y eso afectó la economía el año pasado. Ya el último trimestre de este año la economía comienza a reaccionar positivamente y surge lo que mencionaste, que es quizás para mí la noticia económica más importante de Venezuela en muchísimos años, por lo menos en una década, que es las negociaciones entre el gobierno americano y el gobierno de Maduro que dan pie, lo conocido, lo que todo el mundo habla, es el tema de las licencias generales, petroleras, gasíferas y auríferas de oro, petróleo y gas, que en la práctica fueron incluso mucho más impactantes en positivo que lo que nosotros hubiéramos podido esperar. Incluso los que hemos estado involucrados durante muchísimos años en los procesos de negociación en Venezuela, nos sorprendimos con la calidad de esa apertura. Fue una apertura, una licencia general amplia que permite la exportación de petróleo incluso a la petrolera estatal. O sea que eso no estaba en el horizonte. Nosotros pensamos que se iban a conseguir licencias para empresas petroleras privadas con limitaciones siempre para el Estado. Pero la negociación fue una negociación mucho más amplia y aunque todo el mundo habla de esto, de las licencias, la gente confunde esas licencias como parte del dilema clave de la negociación. Y lo visualizan algo así como el gobierno americano entregó licencias a Maduro para conseguir la habilitación de María Corina Machado, que es la candidata favorita de Venezuela en la oposición, y garantizar unas elecciones competitivas en Venezuela. El tema es mucho más complejo que eso, definitivamente mucho más difícil. Siendo sincero, más allá de las pasiones y de los deseos que todos tenemos de tener una elección competitiva, de que se habilite el candidato opositor, de que se respeten los derechos políticos, etcétera, la negociación no fue por ahí. La negociación americana intentó en efecto el tema político, el tema competitivo, el tema electoral, el tema de la habilitación. Pero no lo logró. Maduro jamás le ofreció en la negociación a los Estados Unidos el proceso de habilitación de la candidata opositora. De hecho, dijo que no antes, durante y después. Tres minutos después de la firma del acuerdo, aclaró públicamente que no tenía nada que ver y que no iba a habilitar esos candidatos. Sin embargo, ¿qué sí consiguió? ¿Qué se concedió? Primero, importante entender que la licencia de Estados Unidos a Venezuela, en términos petroleros y gasíferos, no son una concesión unilateral de los Estados Unidos a Maduro, porque en realidad también Estados Unidos necesita esas licencias. Necesita, cierto, regularizar el mercado petrolero occidental. Luego de que China logra acuerdos muy importantes alrededor de los BRICS, con Irán, con Rusia, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos, y Estados Unidos comienza a sentir que hay un peligro con su competidor más importante, que está tratando de aglutinar a sus proveedores internacionales de petróleo, y a los que Estados Unidos ha ido sancionando en el camino para convertirlos en una fuerza alternativa. Pero además está la guerra de Rusia en Ucrania, que saca cerca de 7 millones y medio de barriles del mercado más el gas en Europa. Y bueno, todo este proceso, en mi opinión... Y necesita a Venezuela, ¿no? ¿Te refieres? Claro, no es verdad que lo necesita para mañana, porque Venezuela tampoco tiene... Lógicamente ahora mismo no puede hacer mucho más, ¿no? Claro, porque ha perdido una gran capacidad, ¿no? No es verdad que tú me das una licencia petrolera y yo abro un chorro y salió el petróleo. O sea, en Venezuela, primero no tienes carro para llegar al chorro. Cuando consigues el carro, el chofer emigró. Cuando llegaste al chorro, se habían robado la manguera. O sea, hay un montón de cosas que hacer para poder incrementar... Claro, pero para los que estamos fuera, Luis Vicente, ¿cómo se le puede dar la vuelta a esto? Es decir, ¿el primer camino es el político? ¿Puede ser? No lo sé, te pregunto. Pero la economía, ¿qué haces? ¿Traes un milen? Porque para darle la vuelta, sobre todo el primer golpe inflacionario de la economía venezolana, pues es salvaje, ¿no? Bueno, fíjate que a pesar de que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.